Es como que no ves A ver, a ver Está bonito Y me sufre en tu corazón Y a ti va a caer en tu lado ¿Qué? ¿No va a caer en tu cuerpo? Y me hago con el padre de mi amor Siempre seré Y me da la vida Se hace que amar Pero no es tan pequeño Sí Es duro que la cara de son individuales ¿Alguien va a caer en una de dos? Si no Si no Cuidado 20 capacidad de 20 Es bastante Bastante grande Y me mira En el futuro solamente la división baja Esto le resenta bastantísimo Y me mira Qué bonito es Pero también debe haber insectos Después Eso sí ¿Lo dice el papaya? Sí Un papaya El papaya El papaya Esa parte no te va a caer ¿Sí? Pero es que no nos Tenemos que pagar Si no nos vamos a pagar Si no nos vamos a pagar Si no nos vamos a pagar Si Si No nos vamos a pagar No nos vamos a pagar No nos vamos a pagar Gracias.